Ahora si miren ya está, ya bien cocidito este, ya bien guisadito, entonces echarles la salsita, miren. Este huevito así con este... Hola, hola, ¿cómo están? Miren nuevamente yo aquí voy a hacer algo muy sencillo pero muy cerroso. Yo aquí tengo estos tomate, jitomate rojo y chile serrano. Aquí los vamos a poner, ya tengo aquí listo el comar, donde los vamos a poner a tatemar. Miren. Aquí los vamos a poner a que se hacen o se tatemen bien, bien para poderlos moler. Miren, aquí también puse dos pedacitos de cebolla y un ajito, un dientito de ajo. También para que se tatemen ahí. Miren, aquí ya la cebolla y el ajo ya están. Ya aquí tengo estos huevos también, son seis. Y aquí tengo queso que también voy a ponerle porque voy a hacer una rica y deliciosa... Un rico y delicioso huevito en salsa. En salsita de jitomate, miren. Esto los vamos a partir así para... Para tostarlos también. Bien tostaditos, miren. Este queso está bien rico, bien sabroso, miren. Es algo que es muy sencillito de preparar, pero está muy delicioso. Miren, ahí está. Miren, ahí van quedando ya los jitomates y los chiles. Ya el ajo y la cebolla ya los saqué, ya están. Miren, ya esto ya está. Ya vamos a apagarle aquí. Ya están bien asaditos estos tomates. Miren, bien, bien asaditos. Ahí está. Quedó más blandito. Ya listo para hacer este... Este chilito con huevito. Con salsita de este, miren. Bien buena. Miren, aquí puse esta para hacer la tortita de huevo. Y ahorita voy a hacer ya con la salsita, con el chilito. Lo voy a hacer en la otra cazuelita. Miren, aquí ya. Y este ya lo molí. Y entonces vamos a poner el huevo aquí. Como dijimos, con seis huevos. Vamos a ponerle poquita sal. Porque ya ven que ya le puse al chilito. Entonces vamos a ponerle poquita sal ahí. Ya no más esperar que se caliente este aceite. Y ya los vamos a batir, miren. Como ven, miren, ya se calentó. El aceite ya está bien caliente. Entonces vamos a ponerle el huevo. Miren. El aceite ya está bien caliente. Ya no más esperar que esté por un lado y luego ya voltearlo por el otro lado. Miren. Tenemos que dejarlo bien, que se coza bien por un lado y luego ya lo vamos a voltear. Está grande la tortita, miren. Esta comida de este huevito así queda bien rica y bien deliciosa. El saborcito del chilito de jitomate le da bien buen sabor. Ya no más le voy a dejar que se guise bien por este otro lado y ya va a estar. Miren, como ven, ya está. Yo la quise hacer aquí en esta porque pues está más amplia, más grande. Y pues la quise hacer para que se hiciera la tortita bien buena, bien sabrosa, bien más delgadita, miren. No está apretada ni nada. Aquí está buena. Nomás lo voy a hacer aquí en pedacitos para ponerle el chilito de jitomate. Pero ese sí se lo voy a poner ahí ya en el otro sartén, miren. De ahí ya lo tengo en la otra cazuela, en la de barro. Ahí está. Ahora sí, miren, ya está. Ya bien cocidito este, ya bien guisadito. Entonces echarle eso. La salsita, miren. Este huevito así con este jitomate, así como lo hice, queda bien rico, bien delicioso. Así háganlo si sí les va a gustar. Miren, pues esto ya está. Muy bueno de saborcito. Así con los tomates, los jitomates tatemados, así como le puse, pues queda bien rico. Así es de que ustedes también háganlo así y sí les va a gustar. Ya nomás le voy a poner el queso. Miren, ya lo apagué y sigue hirviendo porque, pues, casualita, es bien buena, miren. El queso lo dore como en otras ocasiones, ya lo he así dorado, miren. Para que agarre bien buen saborcito ahí. Doradito ahí, quesito. Así en el huevo queda bien, bien rico. Miren, así con el chilito. Le puse ahí dos chiles serranos y salió un poquito picoso, porque esos chiles sí están picosos. Pero así para que amarre el saborcito. Rico, delicioso. Miren, todo el pedacito de queso, todo lo que se doró, todo es un buen sabor porque es puro queso. Miren, doradito. Ahí está, listo. Ya nomás a comer. Y 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 ya nomás a comer. Gracias.